Amigos de María Visión y TV San Juan, Padre Pancho, Francisco Escobar Mireles, nuevamente con ustedes, gracias por recibirnos en sus hogares. Aquí desde el centro de la parroquia Divina Misericordia, en la Colonia La Calera de San Juan de los Lagos, transmitiendo para ustedes. El mes de septiembre es mes de la Biblia, es mes de la patria y pues también algunos consideran mes de la educación porque las escuelas ya van consolidándose. Quiero empezar con lo de la Biblia, el mes de la Biblia. Cuánta dificultad nos ha costado el poder entender que la Biblia como palabra de Dios es nuestra guía, que no es un libro de los protestantes, que ellos, nuestros hermanos separados, han recibido y explotado tal vez mucho más de la Iglesia Católica este regalo. Porque al fin de cuentas la única razón por la cual sabemos que la Biblia es palabra de Dios, es inspirada, ha sido porque la Iglesia así no la ha entregado, así no la ha enseñado y así la ha utilizado. Pues bien, el mes de septiembre se dedica, porque termina con la fiesta de San Jerónimo, aquel gran hombre que dedicó toda su vida a traducir, comentar, entender la palabra de Dios, pues se dedicó por parte de los católicos a el mes de la Biblia. Algunos grupos protestantes también, porque en el mes de septiembre también se publicaría la que llaman la Biblia del Oso, la Santa Biblia de los Evangélicos. Pues bien, decía, ¿cuánto trabajo nos cuesta acercarnos a la Biblia? En el siglo XIII en España se prohibiría la lectura de la Biblia en castellano, la lengua romance que apenas empezaba a desarrollarse, porque las primeras traducciones habían sido por parte de los salvigenses, una secta que se había separado, pues, de la opción de la Iglesia, y que por lo tanto estaba alterada, y que por lo menos en los comentarios que tenían de la Biblia, sí podían desorientar a los católicos. Y se prefirió, ya que era un privilegio entonces saber leer y escribir, pues que se leyera por parte de católicos la Biblia. Quiere decir que muchos de los conquistadores que llegan en el siglo XVI a conquistar estas tierras y evangelizarlas también, traían esa orden o ese prejuicio por lo menos de que era malo leer la Biblia. Ya en la evangelización acá, vienen también los protestantes, con su Biblia en alemán, y de ahí a las distintas lenguas. También con la posibilidad de ciertos errores, por lo menos en su interpretación. Y entonces la Iglesia decide en el Concilio de Trento, que la Biblia no se traduzca del latín a las distintas lenguas, sino que permanezca la Vulgata en latín, y que de ahí los sacerdotes la expliquen a los fieles. Bien, pues yo creo que es el mes de septiembre la ocasión de sacar nuestra Biblia y de seguir la guía de la Iglesia. No es como cualquier libro, que empiezo por la página 1 y termino por la última, con el índice, porque no es una novela. Biblia significa en griego libros, es toda una biblioteca. Y entonces, más que nada, es la palabra de Dios, que es Cristo, palabra de Dios encarnada, y por lo tanto un medio para encontrarme con esa palabra. A toda esa revelación de Dios en la historia, inspirada por los profetas, en la enseñanza de la Iglesia, en la vivencia de la Iglesia, bueno, se quiso dejar como muestra, dijéramos, congelar de ese río vivo una partecita que sirva como muestra a todas las generaciones. Y entonces, esa muestra es precisamente la Biblia, la palabra de Dios inspirada, para compararla con todas otras formas. Pero Dios no se ha quedado mudo, Dios nos sigue hablando, y qué bueno que tenemos la enseñanza de la Iglesia, para podernos asegurar que nuestra interpretación es exactamente lo que Dios ha querido que nosotros hagamos. Pues mejor, sigamos esa pedagogía de la Iglesia. Si elige para cada día del año un trozo del Evangelio, ¿por qué no vamos siguiendo el que nos presenta a la liturgia? Y así vamos conociendo a Cristo por hechos y palabras, como lo conocían los primeros discípulos. ¿Por qué no hacemos un curso bíblico de historia de la salvación, que es nuestra propia historia? Y que desde allí, podamos nosotros ir leyendo aquellos pasajes selectos de la Escritura, que nos van a ir haciendo avanzar en esto. Bien, mis amigos, Dios ha querido dejarnos su palabra escrita, pero en el libro es palabra muerta. Mientras yo no abra el libro con fe, y me encuentre con Cristo que me habla, yo voy a seguir haciendo que aquella palabra sea muerta. Solo va a ser palabra viva, palabra de Dios, cuando se proclame y cuando yo la reciba con fe. Lo primero sería pedir a Dios su luz. Lo segundo, leer el texto, dejar que el texto me hable. Tercero, tal vez ubicarme yo entre los oyentes de aquel texto, o entre los actores de aquel hecho, y ver qué me está diciendo a mí, en concreto la palabra de Dios. Y terminar con aquella oración en la cual por lo menos trate de repetir con mis propias palabras alguna de las frases que más me haya impactado y que eso siga haciéndose parte de mi vida. Gracias mis amigos por escucharme y hasta la próxima.